So que aunque tú, sentiendo esto tanto, no puedes olvidar los días trascorados juntos. No puedes olvidar los días no puedes olvidarlo nunca porque me habla de Dios. No lo sé, que estoy feliz con la gente. Este canto suena siempre y siempre lo escucharé. No puedes olvidar los días y siempre lo escucharé aunque no puedo porque me habla de Dios. Número 2 Parque de la carretera ¡Gracias! ¡Gracias!